¡Aplausos! 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 Estaba pensando... ...la donna alegría que tengo que estudiar. Voy a hacer un poco de tantas veces. Y descargar un poco. ¡Aplausos! ¿Cuánto siempre me mantenía recibiendo el año 2009? En el año 2009. En el año 2013. Y que quede un partido colorado ya hacia el presidente de la República. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Estoy contento, a pesar de la inclemencia del tiempo, que estén acá de catorce cuantos años, presidente de la República. Les quiero contar que aquí es un lugar de sueños. ¿Recuerdan que había en el mundo? Toda la tristeza. Persecución. La gente miraba al cielo. Nadie creía nada. Ni tipo de lugar que sueños. ¿Y quién dice? Tanto escuchamos que los tiempos de Dios son puestantes. Justo ahora que el Jesús se está acabando, tenemos la oportunidad por primera vez de estar trabajando juntos. Usted fue de querido presidente. Y si el presidente no lo olvide, salió acá a uno de ustedes. Y decirle decirle, muchas cosas se dicen que no van a salir todas. Mucha resistencia tuvimos para lo de ellos. El doctor Manuel Peche, en algún momento nuestro ministro de Secretaría de Deportes, me hizo llegar a la noche que mandamos al presidente del comité, a Camilo Pérez, asesor de que apoyábamos totalmente a todos para ellos. Este es el patrocinador. Hicimos lo que pudimos en la Secretaría Nacional de Deportes. Acá van a tener compañeros Porque les va a tocar Que tienen duda Y también tenemos una advertencia Que para mí lo más importante Nuestros atletas Homens y mujeres religiosas Paraguay Red comunidades Red comunidades